¿A qué dedicar la vida? A algo que amemos, a algo en lo que seamos buenos, a algo que el mundo necesite y a algo por lo que nos puedan pagar. Es la conjunción entre pasión, misión, vocación y profesión. De esto trata el concepto japonés de Ikigai. Buenos días, Álvaro Sedeño y Álvaro Sedeño les saludan en este episodio número 203 de Diálogos con Álvaro Sedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarosedeno.com titulado Sin el sudor de la frente. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Este concepto, ah, perdón. No, no, di, di. No, que este concepto de Ikigai me ha acompañado por algunos años, pero cuando empezó la pandemia sentí que necesitaba explorar a fondo a qué quería dedicar el resto de mi vida. Y este concepto fue medular en identificar cuáles eran las semillas que quería lanzar al huerto y verla terminar. Y creo que en buena parte de estos cuatro años han sido una exploración activa e intencional hacia hacer que el jardín que está floreciendo en mi huerto se parezca más a mi propósito de vida. El concepto de Ikigai te lo escuché por primera vez a ti. Y ahora, pensando en este artículo, volví a verlo. Me parece que es un concepto muy sólido, ilustrable gráficamente en diagramas de Venn de manera muy impactante, ¿verdad? Con unos círculos que se intersectan y un centro, ¿verdad? Donde confluyen el amor a la actividad, el ser bueno en una determinada cosa, la necesidad del mundo y el poder hacer un ingreso. El artículo que estamos comentando hoy se llama Sin el sudor de la frente. Yo he pensado que al trabajo le han hecho una serie de imágenes de mala prensa, ¿verdad? Uno siente que la vida debería ser vacación, ¿verdad? Que el trabajo es como una interrupción en el disfrute. Que el viernes, especialmente en la noche, es mucho más lindo que el lunes a las cinco y media de la mañana. Pero creo que hay un paradigma negativo sobre el trabajo. Alguna vez habíamos comentado que la misma palabra trabajo, dicen algunos etimologistas, que viene de la palabra trepalium. En latín, y trepalium son tres palos que le ponían a los prisioneros para que tuvieran tres palos en la nuca, para que tuvieran dificultades como para escapar y escabullirse y tal y cual. El trepalium, no sé si la gente tiene todavía gran contacto con lo rural, pero los chiquillos de antes sí sabíamos lo que era una horqueta, ¿verdad? Una horqueta era a los animales que intentaban, a los bovinos que intentaban pasar las cercas, se les ponían tres palos atados en triángulo en torno al cuello para que no se pudieran pasar por las cercas. El trepalium se llama eso, y el trabajo parece que la palabra viene de ahí. Yo por muchos años he pensado que esa mala prensa que tiene el trabajo, esa forma, ese paradigma que hay de que el trabajo es algo negativo y tal, ¿verdad? Le hace daño a nuestra felicidad, porque gastamos la tercera parte del tiempo trabajando. Y entonces pensar que esa cosa que estamos haciendo es desagradable, que sería mejor no estar haciendo eso y tal, pues siempre me ha movilizado. Bueno, en este caso, pues de lo que estoy hablando es, en este artículo, es de cómo podríamos hacer algo que coincida con nuestros gustos, ¿verdad? Tú te puedes encontrar un contador que trabaja con números, que trabaja con sumas, que todos los tiene que dar exactos, ¿verdad? ¿Verdad? Que no se atreven los contadores a darte unas cifras si no le ponen los céntimos, ¿verdad? Yo siempre hablo en miles, y según de lo que estoy hablando, especialmente de unidades de penicilina, hablo en millones, ¿verdad? Pero hay contadores que no dejan de poner sus céntimos. Debe ser una inclinación muy personal, no a la exactitud aritmética, sino al detalle, a la exactitud y tal. Y entonces digo, hombre, una persona que tenga esa afición por la exactitud, que no te pueda decir nunca más o menos, ¿verdad? Hay contadores a los que les dices, ¿y cuánto es el patrimonio de esta empresa? Y si no lo tienen en la memoria, te lo buscan para dártelo en centavos, ¿verdad? Y no los estoy criticando, simplemente los estoy poniendo de ejemplo de cómo uno puede tener una profesión que coincida mucho con sus inclinaciones profundas. Me salgo del campo de las profesiones y me voy al campo de los oficios. Hay mecánicos a los que no les puedes mostrar algo que esté funcionando mal porque inmediatamente se ponen a tratar de arreglarlo, ¿verdad? Eso, no sé, debe ser un interés o un gusto profundo por hacer que las cosas funcionen como deben funcionar. Entonces, el artículo empezó siendo un esfuerzo por hacer contacto con este concepto de cómo el trabajo que hacemos, si coincide con nuestros intereses profundos, pues nos da más satisfacción. Mencionaba ahí un par de ejemplos. En una biografía de Freud se dice que Freud tenía una gran inclinación como afición a la arqueología. Y cuando uno ve lo que el psicoanálisis significa, inventado por Freud, ¿verdad? Lo que significa es una arqueología de emociones, de eventos, de hechos que se quedaron ahí enterrados en el inconsciente y que un arqueólogo o un psicólogo analítico viene, los escarba, los saca, los desempolva para darles algún sentido. Bueno, el psicoanálisis es eso, ¿verdad? Indagar en alguna emoción reprimida tuya y ayudarte a que la veas y digas, pú, chica, claro, ya, ahora tengo claro este asunto y resuelvas el negocio abierto, el unfinished business que llaman los terapeutas gestálticos, ¿verdad? Resolviste el unfinished business y se te desaparecieron una serie de cosas que perturbaban tu comportamiento. Segundo ejemplo, tuve, tengo, espero, no nos vemos nunca, pero espero tener un amigo que tuvo una posición muy destacada en instituciones públicas y cuando se retiró, puso un taller de cosas electrónicas, no para ganarse un ingresito, sino porque el gusto que le daba estarse metiendo con cosas electrónicas a mejorar, a reparar, a desarrollar, pues no se satisfacía con lo que a él se le ocurría, sino que quería que sus vecinos y amigos le llevaran problemas, desafíos para trabajar en ellos, ¿verdad? Un día, hablando de este tipo de cosas, en un grupo, un grupo de señoras, una señora me preguntó, ¿y cuál es su gusto profundo? Y yo inmediatamente le dije, mi gusto profundo es que un día hubiera necesidad, se pudiera ganar dinero, con que yo tuviera una placa en la puerta de mi casa que dijera, todo sobre cilindros. Entonces, alguien viniera con un cilindro casi capilar y me dijera, ¿por qué no me estima cuánto líquido le cabe a este cilindro? ¿Verdad? O que alguien viniera con un cilindro que tuviera insertado ahí en su mitad un cono y me dijera, con lo que perdió de capacidad por el cono que se le insertó, ¿cuánto le queda de capacidad a este cilindro? ¿Verdad? Me encantaría poder dedicarme a resolver problemas de la vida cotidiana en cuanto al tema de los cilindros. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que hay en cada persona para que uno disfrute mucho siendo abogado y otro disfruta mucho siendo ingeniero y otro disfruta mucho siendo médico? Este es el tema del artículo de hoy y bastante es un tema que uno puede decir que toca con el tema del IKIGAI, ¿verdad? Muy bien, muy lindos los ejemplos. Vamos a ver, cuatro reacciones a lo que decías. Lo primero es que me parece que el trabajo, vamos a ver, no entendamos el trabajo como lo entendemos hoy, ¿verdad? Que es una relación jurídica entre un patrono y un empleado. Pensemos en el trabajo en una actividad que implica una inversión física, implica una inversión en tiempo, implica una inversión emocional. Hace 200.000 años, los primeros sapiens que hubo con esa gran capacidad de supervivencia que nos dio el neocórtex cerebral, pasaban todo el día recogiendo nueces y si se encontraban algún animalillo ahí mal puesto, trataban de cazarlo y ahí tenían acceso a un poquito más de proteína. Ese era su trabajo y nunca se les ocurriría decir hoy no quiero trabajar, es que si no trabaja no come, ¿verdad? Pero también me parece que el concepto de trabajo todavía hoy tiene un vínculo profundo con el futuro porque si nosotros renunciáramos a vivir mañana probablemente optaríamos por dejar de comer hasta que el hambre sea tal que digamos, la verdad es que voy a quitar de la mesa la renuncia a vivir mañana y voy a seguir viviendo porque la verdad es que es el impulso de vida que tengo y esta sensación de hambre es tan fuerte que mejor salgo a buscar comida. Entonces el trabajo está vinculado con el futuro y por eso me parece que es tan importante que cuando las personas se acercan a la edad de retiro o incluso sin que se acerquen a la edad de retiro pero con solo que piensen que un día se van a retirar, ahí se despierta una ansiedad muy fuerte y a qué me voy a dedicar y por otro lado hay gente que dice ah no, es que es mejor que los viejillos sigan trabajando porque si paran de trabajar se mueren y yo creo que debe estar en algún lugar en el medio la realidad y la realidad es que debemos continuar viviendo después del retiro pero deberíamos de continuar viviendo con un sentido de propósito hacia el futuro entonces este concepto de Ikigai a mí me convoca como algo que le sirve a una muchacha de 17 años y a una persona de 97 años exactamente igual porque si logramos diseñar y ejecutar una vida de propósito pues entonces ahí creo que habrá otros elementos que van a ser muy importantes como por ejemplo el bienestar cuando uno vive una vida de propósito uno busca como aumentar el bienestar propio en todas sus dimensiones y también el bienestar de quienes nos rodean entonces nos convertimos en personas que somos vitales para nuestro entorno luego pienso también en el estoicismo y en los estoicos en los primeros estoicos que hubo en la antigua Grecia y eran gente que amaba pensar y dedicaban mucho tiempo a escribir que era algo que les apasionaba escribir como resultado de los diálogos que tenían con la gente con la que se congregaba para intercambiar pero nunca en la antigua Grecia ningún pensador vivió de eso tenían que vivir de algo más entonces había estoicos que se dedicaban a jalar agua y llevaban agua de un lugar a otro para que alguien allá les pagara unos centavitos por el agua y entonces ellos hacían un trabajo físico que era extenuante que también les robustecía el cuerpo y les permitía dedicar unas horas a lo que amaban que era filosofar y pensar y dialogar y escribir y por eso no ganaban plata pero ganaban jalando agua y ganaban poco pero les daba excelsa satisfacción lo que podían hacer con el tiempo que compraban con el dinero que recibían haciendo aquel trabajo físico un tiempo atrás alguien me comentó que un tío suyo se había retirado y ya estaba pensionado y allá como a los 70 años aparece el tío suyo matriculándose en la universidad para hacer un doctorado y él le dice a su tío pero tío ¿por qué? ¿qué te está pasando por la mente que vas a hacer un doctorado? a los 70 años y el señor le respondió es que ya sé a qué me quiero dedicar el resto de mi vida y eso a mí me parece muy poderoso ¿verdad? que una persona a los 70 años diga ya sé a qué me quiero dedicar y voy a dedicar 3, 4 años a capacitarme académicamente porque quiero investigar por el resto de mi vida ese tema esa me parece que es una me parece que es un ejemplo muy bello ¿verdad? desde el punto de vista de a qué nos vamos a dedicar porque hace muchos años superamos el paradigma laboral de siglo XX donde una persona se preparaba académicamente entraba a un trabajo y 40 años después se pensionaba y se quedaba sentado en el sofá esperando a que le llegaran a tocar la puerta para irse al siguiente piso ¿verdad? y entonces creo que hoy tenemos mucha más diversidad de actividad de oportunidad de estímulo de intereses y de tiempo porque al menos en un país como Costa Rica y que no es un caso singular pero sí es muy notorio que lo haya sido desde hace bastante tiempo para acá las poblaciones tienden a vivir 85 90 100 años ¿verdad? y ¿qué implica esto para nuestro sistema de seguridad social universal? por ejemplo ¿verdad? que una persona tenga la oportunidad por el trabajo que realiza a pensionarse de 52 o de 55 años y que vaya a vivir 100 años y que el Estado lo tenga que mantener con una pensión por muchos años más de los que contribuyó en un monto mucho mayor al que contribuyó eso es un desafío pero en general creo que lo importante es darnos cuenta de que tenemos la oportunidad hoy en día más que nunca de decir un momento quiero dedicar el resto de mi vida a hacer tal cosa e ir por esa dirección porque además nadie ha dicho que perseguir un pasatiempos no pueda ser rentable y lo cuarto que quería decir era que es importante recordar siempre para qué soñamos para qué soñamos despiertos para qué tenemos una visión realizable tenemos una visión realizable porque queremos ejecutarla queremos lograrla queremos llegar ahí queremos saber qué hay al otro lado de esa montaña entonces vamos a caminar para ver qué hay al otro lado de la montaña y cuando lleguemos al otro lado de la montaña ahí veremos pero lo importante es que lo que nos llevó al otro lado de la montaña fue un sueño y siento que hay mucha gente que tiene muchos sueños que no voy a decir que son irrealizables pero son unos sueños que para que se realicen hay que dedicar mucho tiempo a trabajar en una dirección particular ¿verdad? recuerdo un caso específico de un muchacho con el que alguna vez estuve reuniéndome periódicamente para conversar sobre su propósito de vida a ver cómo le ayudaba a salir adelante en su vida y lo que soñaba era con ser Cristiano Ronaldo y está bien es una es una aspiración ambiciosa ser Cristiano Ronaldo y no es imposible llegar a jugar a ese nivel pero hay que trabajar muchísimo para llegar a ser Cristiano Ronaldo y entonces esto me recuerda a una anécdota que Sir Ken Robinson publicaba en uno de sus libros sobre educación que decía que cuando era muchacho tenía un amigo cuyo hermano era baterista en una banda de rock que después fue muy famosa pero cuando empezaba la banda pues ahí llegaban algunos cuantos seguidores a escucharlos los sábados y tal y entonces un día el hermano del amigo se baja de la tarima donde estaba tocando la batería y entonces Ken Robinson le dice al baterista a mí me encantaría tocar la batería como usted y el señor le dice el muchacho le dice yo creo que en realidad a usted no le gustaría tocar la batería como yo porque para tocar la batería como yo yo ensayo 30 horas por semana me reúno con mi conjunto y practico 12 horas por semana luego salgo a tocar los viernes los sábados y los domingos y ni siquiera el fin de semana puedo dormir bien entonces yo creo que usted en realidad no querría tocar como yo y es cierto verdad a veces nos encantaría imaginarnos que estamos en los zapatos del otro por un instante y eso nos da una sensación como de placer como de placer pero nos hace falta un elemento ahí y es ponernos en los zapatos del otro con los pies del otro y cuando nos ponemos en los zapatos de Cristiano Ronaldo con los pies de Cristiano Ronaldo no eso no es para mí mejor disfruto mucho de verlo jugar y me dedico a seguir buscando cuál es mi sueño realizable ¿quieres que cuando cuando hablaba de esto yo pienso en si el tema de a qué dedicarnos no es un tema de 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 grupos privilegiados ¿verdad? es que imagínate que una una persona puede tener varias opciones de trabajo y entonces el tema de cuál de estos trabajos prefiero es un tema no sólo importante sino que ahí sí puede él poner en funcionamiento sus gustos para elegir pero la persona que está desocupada la persona que está desocupada y tiene obligaciones y no tiene trabajo está dispuesta a trabajar en cualquier cosa aunque lo represente un gran costo emocional ese ese trabajo esto es creo que es una es una realidad pero también hay otra realidad y es que podría ser que el mundo se esté encaminando hacia unos niveles de productividad como no se habían visto jamás bueno entre el inicio de la revolución industrial y nuestros días la producción yo no no tengo el dato pero la producción por individuo se tiene que haber aumentado enormemente ¿verdad? la persona que hacía mesas al inicio de la revolución industrial tenía que hacerlas partiendo posiblemente desde madera bruta cortarla secarla ir haciendo todo el trabajo prácticamente con las manos y unas herramientas muy rudimentarias y en cambio el que hace mesas hoy encuentra la madera seca madera recta madera tratada va a comprar las piezas y trabaja en unas máquinas y tal y si trabaja en una línea de producción tiene mucho más productividad hay personas que viven pronosticando que la productividad va a seguir creciendo estamos estábamos hace unos años en la cuarta revolución industrial yo me temo que es una cuarta la que estamos viviendo ahora es una cuarta con asterisco ya ya han cambiado cosas en en diez años ¿verdad? y entonces el tema del trabajo que ahora lo lo tratamos desde el punto de vista de los gustos de las aficiones del sentido de propósito y tal y cual es así para una fracción de la humanidad pero la esperanza es que un día se convierta en eso para una fracción mucho más grande o para la totalidad de la de la humanidad y entonces pues lo que estamos hablando ya funciona para una parte de la de la sociedad entiendo que los que los millennials son más eh cuidadosos al escoger un trabajo ¿verdad? ahora no 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 cogen el primer trabajo que les ofrecen porque si te ofrecen tres ellos pueden buscar uno que sea que sea óptimo ¿verdad? eh entonces ahí creo que que deberíamos hacer una reflexión sobre el trabajo como la que estamos haciendo pero además yo siento que hay una gran cantidad de personas que tienen trabajos bien remunerados en condiciones eh satisfactorias pero que no están satisfechos con el trabajo entonces pienso que no están satisfechos con el trabajo porque no tienen una perspectiva a futuro o una perspectiva ética sobre lo que el trabajo debería ser y podría ser ¿verdad? vamos a ver si uno entiende el trabajo como contribución a la a la actividad de todos me parece que ahí hay una razón importante para que esté satisfecho con su trabajo es que el panadero no debería estar satisfecho solamente porque vende cada bollo de pan en 500 colones ¿verdad? debería estar satisfecho porque está presente como satisfactor en la mesa del desayuno de toda la gente eso creo que debe tenerlo claro todo el chofer de bus y y y el el guardia civil y la 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 persona que eh atiende la la consergue de la oficina donde vas a trabajar está contribuyendo a un producto social está contribuyendo a una satisfacción de mucha gente a la cual incluso muchas veces ni ni conocemos ni tendremos contacto con ella entonces creo que una primera actitud que hay que tener frente al trabajo es la la de contribución ¿verdad? que es lo que en el Iquigai se llama lo que el mundo necesita ¿verdad? el mundo necesita pan y necesita las oficinas bien dispuestas y necesita un chofer de bus que te lleve a la oficina y tal ¿verdad? entonces cuando se tiene esa eh noción esa sensibilidad para valorar lo que haces en función de la satisfacción que representa para otros creo que tienes ahí una una fuente de de satisfacción ¿qué qué va a pasar el día que ya ya está ocurriendo ¿verdad? hay personas tan productivas que el ingreso no lo utilizan como lo utilizamos nosotros para atender nuestras necesidades cotidianas ¿verdad? sino que es tan grande el ingreso que producen que entonces lo dedican a la filantropía y qué bien que lo dedican a la filantropía porque no sé desborda el ingreso que tienen Bill Gates por ejemplo ¿verdad? desborda las posibilidades de gasto que podría tener él y sus cercanos ¿eso qué te quiere decir? bueno lo que quiere decir es que en ciertas actividades el ingreso del que se dispone es tan grande que ya no tiene la misma función que tiene para un obrero que es bueno con este ingreso yo me alimento y alimento a mi familia cuando la productividad sea de esa magnitud muy difundida y tal y cual ¿qué es lo que vamos a hacer? algunos dicen que posiblemente y sería una buena idea que vamos a salirnos de la programación de de 7 a 7 ¿verdad? ya nadie va a trabajar 12 horas o 10 horas u 8 horas sino que va a haber comillas una producción de ocio imagínate qué lindo si en la mitad del tiempo pudiéramos hacer el trabajo que hacemos entonces uno dispondría de la otra mitad del tiempo y ahí sí en esa otra mitad del tiempo teníamos que tener claro que es como decías en la anécdota aquella que es lo que vas a hacer no con el resto de tu vida sino que vas a hacer todos los días desde ahora con el resto de tu día ¿verdad? para mucha gente lo has leído por ahí que a mucha gente los feriados y las vacaciones les resulta un problema que incluso les provoca perturbaciones emocionales porque no saben qué hacer con el tiempo ¿verdad? yo me acuerdo de una persona que se pensionó en una institución con la cual tenía relación y entonces uno la encontraba recién se había pensionado y di ¿cómo te vas? ¿cómo te vas? con la pensión y tal y cual con el retiro y decía ¡ah! muy bien muy bien ahora todos los días me puedo tomar una cerveza antes de almorzar bueno esa era su medida de 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 qué hacer con el tiempo libre pero yo pienso y tú aludes a los estoicos yo pienso que a un estoico jamás se le hubiera podido ocurrir decir ahora mi felicidad es mayor porque me puedo tomar una cerveza antes de almorzar ¿verdad? esa orientación personal íntima a qué hacer con el tiempo libre o qué hacer con el resto de mi vida debería deberíamos tenerla clara y ahí esto conecta con algo que mencionabas lo mencionabas como un nombre lo mencionabas como una frase pero yo querría que lo explicaras un poco más que es la vida de propósito ok la vida de propósito me parece que es una una forma de conducirse que elabora en torno a al menos siete dimensiones y la primera de ellas es el éxito ¿verdad? y el éxito cada persona tiene la libertad y la capacidad de identificar los indicadores con los cuales quiere medir su éxito en al menos tres grandes áreas salud riqueza y relaciones entonces pues no existe un manual de éxito ni existe una metodología de establecimiento de buenas relaciones pero si podemos crear indicadores para decidir cómo queremos medir en cada momento de nuestras vidas si estoy siendo exitoso en salud en riqueza y en relaciones la segunda dimensión de una vida de propósito es el significado ¿verdad? que que representa para otros lo que yo estoy haciendo y creo que eso es algo que que nos nos hace pensar en otras dos áreas en otras dos dimensiones del de la vida de propósito que son el impacto y la influencia y creo que con ellas lo que queremos decir es ¿cuánto estamos provocando de cambio en nuestro entorno con nuestro quehacer ¿verdad? y no es un asunto de si iremos a ser recordados por algo no se trata de eso se trata de decir mi capacidad de gestión como como miembro de la humanidad que ha tenido tantísimo tantísimo impacto en este planeta sobre todo los últimos 250 años ¿qué qué podría yo hacer con ella? ¿verdad? y creo que cada tenemos que poner en perspectiva que cada ser humano que ha hecho cosas extraordinarias es genéticamente idéntico a todos los demás y tiene exactamente la misma cantidad de tiempo que todos los demás entonces ¿por qué han hecho cosas extraordinarias? bueno por una gran cantidad de factores pero una de ellas es que se ha enfocado en hacer esa cosa y esa capacidad de enfoque no quiero decir que sea requisito para tener influencia y para generar impacto pero sí creo que el impacto es mucho más profundo y perdurable si nuestro enfoque es mayor y influencia pues también tiene que ver cómo estoy enriqueciendo o empobreciendo a las demás personas que tienen contacto directo o indirecto conmigo y también a las otras formas de vida después hay otras otras dos dimensiones de de la de la vida de propósito que son yo les denomino esencia y existencia la esencia es cuáles son las destrezas que tengo desde niño que me ayudan a relacionarme mejor con otras personas y esas destrezas se podrían más fácilmente estudiar o comprender en lo que se solía denominar a la vuelta del siglo las destrezas blandas verdad los soft skills ahora esas destrezas ya se han dado cuenta los investigadores que no son tan blandas porque son factores críticos de bueno del éxito de las personas y entonces hoy se denominan destrezas esenciales por eso utilizo la palabra esencia para describirlas y la existencia creo que es para mí vernos dentro de un organismo o de un ecosistema planetario y podernos ubicar en ese contexto cuál es nuestro contexto dentro de este sistema planetario verdad a dónde estoy parado y de qué se trata este asunto cómo percibo el cambio climático cómo percibo la inteligencia artificial cómo percibo la guerra cómo percibo las armas nucleares y qué qué pretendo hacer al respecto y el séptimo elemento de una vida de propósito para mi gusto es el más lindo y es el del legado y es qué queda después de que me he retirado de esta densidad terrena pues obviamente como lo decías desde hace muchos años desde que yo era niño alguna vez recuerdo que llegamos a la casa de mi abuela y mi abuela comentó de alguien conocido de tiempo atrás que había muerto y tú le dijiste y sabe qué dejó y entonces mi abuela dijo qué dejó y le dijiste todo y eso es muy muy elocuente para explicar que desde el punto de vista de lo material lo dejamos todo no nos llevamos nada pero podemos dejar mucho más que lo material y eso adicional que dejamos que es inmaterial es lo que significa legado y me gusta mucho este concepto porque el legado no es algo en lo que uno empieza a pensar en su lecho de muerte ni en sus últimos años ni cuando se hace viejo ni cuando se retira ni cuando ya está maduro en la profesión es algo en lo que podemos pensar desde jóvenes ¿verdad? Daniel Goldman tiene un libro que se llama Inteligencia Ecológica y ese libro lo dedica dice en la dedicatoria a mis nietas y a las nietas de sus nietas ¿verdad? él le dedica un libro a seis generaciones en el futuro gente que nunca ni conocerá porque el libro es justamente sobre cuál es la relación que el ser humano tiene en el ecosistema y hay culturas indígenas nativas aborígenes alrededor del mundo que tienen como principio espiritual honrar lo que hicieron sus ancestros seis generaciones hacia atrás y procurar impactar de la manera más positiva posible a las seis generaciones que están para adelante ¿verdad? Entonces con estas siete dimensiones de la vida de propósito uno puede ir estructurando un estilo de vida que le permita tomarse una cerveza antes del almuerzo y le permita darse una vacación y le permita leer un libro y le permita hacer una siesta pero sobre todo le permite ir construyendo algo que es muchísimo más fuerte que una un incentivo económico muchísimo más fuerte que una ambición material es algo que nos conecta desde un lugar o desde varios lugares que no son necesariamente lo transaccional y creo que de eso se trata el Ikigai ¿verdad? y el Ikigai bueno ahora más tarde si queda tiempo creo que no nos va a quedar tiempo pero en otro momento podríamos entrar a explorar en detalle ¿qué pasa cuando esos cuatro elementos del Ikigai se combinan entre ellos ¿verdad? y entonces para ponerte un ejemplo cuando lo que amo se combina con lo que el mundo necesita ahí estoy en presencia de una misión ¿verdad? creo que las voy a seguir diciendo todas aunque me salte el tiempo para decir lo otro que quería decir cuando lo que amo se conjuga con mis destrezas ahí estoy en presencia de mi pasión cuando mis destrezas se conjugan con mi ingreso ahí estoy en presencia de mi ser profesional y cuando la necesidad del mundo se conjuga con el ingreso ahí estoy en presencia de una vocación y claro que lo que se trata es de revisar cada una de esas cuatro áreas individualmente revisar cada una de esas cuatro convergencias entre ellas emparejarlas e ir poco a poco dilucidando cuál es ese centro que yo le denomino propósito y para lo cual utilizo esas otras siete dimensiones que te mencioné lo otro que quería decir rápidamente y con esto termino es que hablabas del aumento en la productividad en los últimos no sé cuántos años 200 años y demás recuerdo uno de los primeros trabajos que tuve en mis vacaciones de verano todavía estaba en el colegio y fui a ayudarle a un economista que necesitaba tabular unos datos en una en una hoja de cálculo en un papel así larguísimo y había que ir metiendo los datos uno por uno en lápiz que fuera legible pero que no se pasara de la cajita para que no se confundiera con el otro dato hoy en día yo puedo abrir la aplicación de herramienta artificial de mi gusto y con mi voz decirle a la herramienta que me construya una matriz con tantas celdas y tantos conceptos aquí en la en la columna vertical y en la columna horizontal y cuando ya esté construida le empiezo a dictar celda por celda celda por celda lo que quiero que haya en cada una de ellas numéricamente hablando y después le pido que me haga cualquier análisis financiero trigonométrico aleatorio lo que se me ocurra sin necesidad de presionar ninguna tecla sin necesidad de saber usar excel sin necesidad de saber usar una computadora en realidad y entonces ¿cómo se compara la productividad de aquel muchacho de 15 años que estaba ahí pasando todas las mañanas de su vacación llenando numeritos con lo que el mismo muchacho de 15 años puede hacer hoy con una herramienta que la tiene en el teléfono con solo que lo abra debe ser cientos de veces más productivo lo que son y una vez comentamos en algún diálogo anterior que ese aumento esa hiperproductividad en la que hemos entrado como humanidad no se equipara con la distribución del ingreso porque mucho del ingreso que ha generado esa hiperproductividad se ha concentrado en las manos de los propietarios o de los jefes o de los accionistas y menos en las manos de quienes realizan el trabajo entonces aunque somos cien veces más productivos no somos cien veces más ricos y eso es algo que hay que observar y hay que observarlo porque las herramientas actuales también lo que nos están permitiendo es que un muchacho de 15 años diga mira yo tengo estos talentos yo tengo estas destrezas tengo estos intereses quiero desarrollarlos existen hoy herramientas que me permiten en tres meses convertirme en un experto en algo con estas herramientas súper poderosas y ser productivo siendo mi propio jefe con lo cual caigo en uno de nuestros temas predilectos que es el del emprendedurismo ¿verdad? este mes de febrero del año 2024 pasará a la historia como el mes en el que uno de los grandes líderes corporativos de la inteligencia artificial dijo en una entrevista a principios de mes estamos se han dado las condiciones para que muy pronto un emprendedor personal unipersonal logre construir una empresa de mil millones de dólares apoyándose en la inteligencia artificial eso hace un año era un sueño y ni siquiera sabíamos que tan realizable hoy es un sueño realizable entonces habrá muchas personas que busquen desarrollar su talento aumentar su productividad y ser emprendedoras para dejarse la mayoría de la ganancia de esa productividad con eso termino el trabajo de alguna manera ha sido una actividad muy regimentada de alguna manera el trabajo el trabajo moderno el trabajo moderno se ha convertido un poco como en una consecuencia de lo que las líneas de producción pueden hacer y los seres humanos llegan a hacer ahí lo que la línea de producción la línea automática de producción no puede hacer parece que el futuro va a ser así también ¿verdad? quedará como trabajo humano lo que la inteligencia artificial no puede hacer en todo esto podría haber y yo esperaría optimistamente que lo que haya es un proceso de liberación de las circunstancias humanas ¿verdad? cada uno de nosotros tiene una una huella digital formada no ahí en las yemas de los dedos sino que una huella digital de circunstancias somos todos totalmente distintos los mismos abogados que se gradúan en este año de la universidad de la misma universidad todos son distintos tienen gustos distintos obligaciones distintas destrezas distintas inclinaciones distintas todos somos distintos entonces es muy llamativo pensar ¿qué ocurriría cuando el trabajo de alguna manera nos deje tiempo libre o nos libere de 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 la de las restricciones que nos plantean los procesos productivos ¿verdad? porque los procesos productivos queden a cargo de la inteligencia artificial y que entonces nos encontremos de pronto con esa realidad de nuestras circunstancias tan diversas tan personales y de nuestra libertad que también la libertad de cada uno da como para que cada uno se dispare en diversas direcciones ¿verdad? cuando ves un artista en ejercicio de su libertad bueno no todos los artistas se disparan en las mismas direcciones y eso es una de las riquezas del arte ¿verdad? el dejar ver a dónde esa esencia individual se manifiesta de distintas maneras aún el mismo arte el mismo músico el mismo pintor el mismo poeta se expresan de maneras diferentes ¿verdad? entonces un sueño que uno podría tener en cuanto al trabajo en el tanto nos vaya dejando libres por la razón de la productividad por la participación de la inteligencia artificial y tal esa capacidad de acción del ser humano que es yo diría que es infinita que es diversa porque por 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 esencia somos una potencia de acción sin límites una potencia de acción impredecible ¿a dónde puede llevarnos verdad? desde el punto de vista de a qué dediquemos nuestra acción a qué dediquemos nuestro tiempo y bueno cuando uno ve que Navalny murió en prisión y nos amargamos por eso también deberíamos ver que se está gestando la posibilidad de que el ser humano llegue a florecer mejor que los rosales porque los rosales solo dan rosas y los seres humanos estamos destinados a dar multitud de tipos distintos de flores de amores de pasiones de creaciones bellísimos muchas gracias muy bien nos vemos las próximas ok nos veremos chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.